Vamos a comparar Venezuela antes de Chávez y Venezuela con Chávez. Yo creo que el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano ha recibido una cantidad de beneficios, de conquistas en las que además es partícipe de esas conquistas. Y esas conquistas entonces se trasladaron, se compartieron con el resto de los países latinoamericanos en estos mecanismos de integración que también asumen retos y desafíos como los que me he preguntado. Y Estados Unidos siempre trató por todos los medios de derrocar el gobierno de Chávez, usando incluso hasta las prácticas más perversas. Recuerden que a Chávez se le trató de dar un golpe de Estado, a Chávez trataron de asesinarlo. Pero Chávez sobrevivió a ese golpe de Estado y Chávez siguió siendo un líder importantísimo para Venezuela, para América Latina, para el mundo. Chávez fue un líder elegido legítimamente como presidente en varios procesos de elecciones reconocidos por la comunidad internacional como procesos muy honestos y muy limpios. Y muere Chávez. Y viene Maduro, un presidente obrero. ¿Qué pensó el imperialismo? Que el presidente obrero no iba a soportar las presiones, que el presidente obrero no iba a ser capaz de mantener la continuidad del legado de Chávez. Y se golpearon con la puerta. Yo creo que Maduro es un líder también consecuente, con un compromiso tremendo con el legado de Chávez. Ahora uno analiza la luz de estos días y uno se da cuenta que Chávez no estaba equivocado cuando propuso a Maduro. Y Maduro, la unión cívico-militar, el gobierno venezolano, la revolución bolivariana, el pueblo que ha sido agredido, yo diría, en la expresión más alta de guerra no convencional, utilizando campañas mediáticas totalmente difamatorias, enajenantes, sembrando desconfianza, acudiendo a pagar la violencia y buscar violencia dentro de la sociedad venezolana para desestabilizarla, acudiendo también a bloqueos, aunque no esté manifiesto, hay bloqueos a Venezuela, hay bloqueos económicos a Venezuela, hay bloqueos financieros a Venezuela, hay una oligarquía venezolana y una derecha venezolana que no quiere que se sigan compartiendo con el pueblo los beneficios de esta conquista. ¿Y qué ha hecho Maduro y qué ha hecho el gobierno y qué ha hecho la Junta, la Unión Cívico-Militar? Ha resistido todos los embates. ¿Va a resistir? Van a resistir y van a vencer. Y yo creo que están resistiendo y además están venciendo. Y constantemente han sido capaces de encontrar perspectiva para saltar los obstáculos. Y yo creo que entonces eso ha descolocado primero a la derecha venezolana, que hoy no tiene alternativa. Y ha descolocado a la oligarquía venezolana. Y ha descolocado también al gobierno de los Estados Unidos en asumir su posición hacia Venezuela. ¿Y qué lo manifiesta? El intento de atentado. El intento de asesinar a Maduro. Si uno analiza este hecho, uno dice. Allí están presentes dos cosas. Primero, el ir al asesinato, a la búsqueda del asesinato, es la expresión de la impotencia ante el triunfo de la revolución bolivariana. Y por otra parte, el silencio sobre el crimen demuestra que hay una complicidad. ¿Qué se viene para un país luego de un intento de atresidio? Y yo creo que van a tratar de seguir presionando, van a intensificar las presiones, van a buscar rupturas en Latinoamérica para que otros se sumen a esas presiones. Van a condicionar a países latinoamericanos. Y sabemos que han existido recorridos de personas que ocupan importantes cargos en el gobierno de la administración Trump por América Latina, presionando a los pueblos latinoamericanos y caribeños y buscando una posición contraria a Venezuela. O sea, lo que pasa es que los pueblos latinoamericanos en su mayoría, los pueblos son dignos. Y muchos gobiernos dignos reconocen todo lo que ha hecho Venezuela y reconocen el papel de Venezuela. Y entonces también, y tiene que ver con otra de las preguntas que me hacía, también han tratado de desunir, de fracturar la unidad en los mecanismos de integración. Se sale Ecuador de la Alba, se sale Colombia de la UNASUR. Por eso le preguntaba, presidente, en el marco, porque obviamente Venezuela ha sido referencia a estos mecanismos de integración, si están heridos de muerte. Y todo esto que está pasando, Patricia, a mi modo de ver, es la manifestación de una plataforma de restauración capitalista, colonial, neocolonial, neoliberal, que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de imponer para toda América Latina. ¿Por qué no se resignó a las conquistas de los pueblos latinoamericanos en una década donde afloraron un grupo de procesos sociales y de procesos revolucionarios? ¿Que no se blindaron lo suficiente, presidente? Yo creo que se blindaron también los procesos revolucionarios, tienen complejidades, sobre todo cuando se trata de cambiar la base económica del capitalismo en circunstancias actuales. Los americanos no quieren que Cuba se repita en ningún lugar de América Latina. Recuérdense que a nosotros en los primeros años la oposición, o sea, la oligarquía cubana se fue a los Estados Unidos y hace su guerra sucia desde los Estados Unidos. En Venezuela la oligarquía está, la contrarrevolución está en el propio país, alentada y apoyada desde todos los puntos de vista por la administración norteamericana.